Saludos a todos. Las tropas españolas han iniciado el replique en Afganistán, pero mientras sigan allí, su labor ante la insurgencia talibán es fundamental para el pueblo afgano. Inglaterra ha conmemorado en 2012 el 200 aniversario del nacimiento de Charles Dickens. Casi tan leído como Shakespeare, Dickens retrató con realismo. Las tropas españolas reducen en 150 soldados los efectivos en Afganistán hasta su retirada total en 2014. Mientras tanto, el ejército... Inglaterra ha conmemorado en 2012 el 200 aniversario del nacimiento de Charles Dickens. Casi tan leído como Shakespeare, Dickens retrató con realismo la Inglaterra victoriana en plena revolución. Las tropas españolas reducen en 150 soldados los efectivos en Afganistán hasta su retirada total en 2014. Mientras tanto, el ejército español... Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.